Exactamente, y aquí estamos viendo entonces a Alejo, que llega a la marca establecida por los jueces, esta vez se prepara mejor para el impulso y así lo hace, sale mejor, un mejor impulso en esta ocasión que le permite atravesar prácticamente toda la línea y aquí lo vemos regresando y tratando de meterle velocidad a su pasada. Los amarillos llevan 11 campanadas en este momento, 6 minutos le queda en el conteo regresivo y son 17 más la distancia, la que tienen que vencer para poder llevarse y alzarse con la victoria y llevarse estos 200 puntos. Otra retención en este momento y vamos a preguntar por qué fue, y me acerco por acá con el juez Pablo para que nos explique. Al momento de subir a engancharse, Alejo no pisó el último perdón amarillo que es obligatorio. Ok, interesante lo que nos dice entonces acá el equipo de jueces, está marcado en la estructura en donde tienen que llegar el pañuelo amarillo que está en la parte superior es el indicativo en donde tienen que llegar cada uno de los competidores para el enganche y el desenganche y el rojo simplemente es la distancia a la que llegó la última competidora de los rojos que fue Vanessa. Así que para que todos los competidores estén claros, el pañuelo amarillo es el indicativo del escalón en donde ellos tienen que enganchar y desenganchar como lo está haciendo en este momento Andrea se desengancha en la posición correcta y está bajando la estructura y se dispone a dar la campanada. Número 13 para los amarillos, tienen bastante tiempo todavía, 5 segundos en el conteo regresivo y la que sale es la subcambiona de la primera temporada, la reina china, Moni Kali, que sube a la distancia correcta. Se engancha en este momento y se impulsa, atravesando la línea para llegar al otro extremo y tomar el pañuelo. Este es el cruce de monos, segunda competencia en la tarde de hoy. Los rojos ganaron la primera competencia, los amarillos metiendo la velocidad para llevarse estos 200 puntos. Vamos a ver cómo se dan los resultados, recordando que hoy hay nominación propia, nominación propia y masculina. Hoy y mañana es el Año Nuevo Chino, Andrés. Pero por supuesto, Marco. Aquí tenemos a la representante de la comunidad china, acá celebrando el Año Nuevo Chino y felicidades a toda la comunidad china que también están en sintonía de Calle 7. Este es el Año de la Cabra. Pero por supuesto, la cabrita, el Año de la Cabrita. Así es, aquí estamos viendo entonces al chico del parkour, Miguel, que tiene una muy buena técnica y ya se dispone a bajar la estructura. Llegamos al límite de cuatro minutos. Cuatro minutos son los que tiene el equipo amarillo para alcanzar las 17 campanadas que hizo el equipo rojo. Ya llevan 15. Al parecer van a tener tiempo de sobra, Andrés. Claro que sí, Marco. Te cuento que ya el rendimiento del equipo amarillo es bastante eficiente. Vemos que una campeona como Sara hace las cosas demasiado bien y yo creo que le da la inspiración a las de su equipo para poder lograr este buen rendimiento. Teniendo en cuenta que es muy hábil en el mosquetón, muy hábil bajando la estructura y muy veloz a la hora de tocar la campana. De igual manera, Patrick, con su eficiencia y con su velocidad, puede darle también un buen rendimiento a este equipo. Yo creo que tienen muy buen tiempo y pueden lograr algo positivo, Marco. Oye, Andrés, y hablando de eso, ya que los amarillos están haciendo buen rendimiento y estamos viendo a la campeona y también vimos al campeón de la primera temporada. Usted que ha estado en otros países, ¿usted cree que nuestros campeones podrían hacerle buena competencia a los campeones de Ecuador, por ejemplo? Pero, por supuesto, Marco. Los campeones que tenemos nosotros en Panamá son impresionantemente fuertes. Este cuento, con experiencia y con la experiencia me encantaría ver a Daniel, a mi Daniel de Panamá contra León. Yo creo que le va a dar mucha guerra. Interesante, ahí vemos que sonríe el campeón de la primera temporada, el hombre de la construcción. Y Marquito, espere, espere que no ha acabado. Y a Sarita, yo también le tengo a un oponente y yo creo que Sarita le da durísimo. ¿Quién es esa oponente a la que Sara le puede dar? A la China. ¿A la China? A la China, pero de Ecuador, Dina Muñoz. Dina Muñoz. Oiga, saludos a la gente de Ecuador y todos los países que están viendo Calle 7 Panamá y que también están pendientes de lo que ocurre. Acá es importante lo que dice Andrés, que nuestros campeones pueden darle una batalla interesante a estos campeones que acaba de mencionar. Y en este momento, los amarillos con Katy están a punto de llegar a la victoria. Me parece que si ya se desengancha y logra bajar la estructura, automáticamente el equipo amarillo se convierte en el ganador de estos 200 puntos. Y con esta pasada, los amarillos ganan esta competencia. Y aquí los vemos, los amarillos celebran con un abrazo. Y me acerco por acá para conversar con ellos. Voy a hablar con Sara. Sara, Sarita, nuestra campeona de la primera temporada. Interesante lo que hizo el equipo amarillo, le metió mucha velocidad. Miguel, venga por acá también que queremos conversar con ustedes. Son un ejemplo de la velocidad que se puede aplicar en una competencia con un muy buen rendimiento. Me parece interesante lo que dice Andrés Gil, que usted puede enfrentarse a una de las campeonas de allá de Ecuador. ¿Qué le parece a usted esa idea? A mí me encantaría, la verdad, competir con cualquiera de otro país. Sería lo máximo, sería una nueva experiencia, la verdad. Y creo que ya, como tú lo dijiste, hemos pasado por una temporada. Creo que tenemos experiencia y, bueno, prepararse bastante. Y como le dije a mi equipo desde el principio, nada de rendirse. Si perdimos la primera competencia, siempre dar el 100%, la que sigue, la que sigue, todas las competencias. Dar nuestro mejor rendimiento y, bueno, las prácticas también nos ayudan bastante a eso. Bueno, nuestra campeona demostrando por qué fue la campeona de la primera temporada. Yo voy a acercarme por acá con un competidor que se caracteriza por estudiar cada competencia y buscar la mejor técnica. Miguel, a ver, siempre variando. En esta segunda temporada hemos visto movimientos distintos en cada una de las competencias, siempre buscando la mayor efectividad y así lo hiciste para tu equipo. Claro, claro. Hay que buscar la mejor técnica para apoyar al equipo y llevarnos adelante. Bueno, le doy todas esas gracias a mi equipo que lo hizo extremadamente bien. Y, bueno, vieron una prueba que es demasiado difícil y que puede cansarnos al límite. Pero tengo fe en ellos y los apoyo como ellos me apoyan a mí y sé que vamos a ganar. Bueno, y tenemos a Andrés por allá con Katy que le dio la victoria al equipo amarillo. Adelante. Bueno, Katy, cuéntanos. Todos están en la expectativa de saber que le diste la victoria al equipo amarillo. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, yo siento que yo no leí la victoria al equipo. El equipo le dio la victoria al equipo. Y, bueno, tuve un poquito de problemas al regreso, al final, pero no importa. Igual ganamos y eso es lo que importa. Trajamos súper bien en equipo y gracias a Dios fuimos súper eficientes. Y, bueno, nos dio la victoria. Bueno, Katy, por otro lado, ya sabes que estás nominada. ¿Estás preparándote para el viernes? Sí, creo que sé que estoy nominada, no sé, pero sí me he estado preparando para la nominación e incluso ni siquiera carnavalié. Fui un día a la playa solamente y estaba entrenando duro, pero bueno, eso es lo único que puedo controlar. Los resultados de la nominación no los puedo controlar, así que me voy a enfocar en solamente la parte que sí puedo controlar, que es de entrenar y eso es lo que he estado haciendo. Qué bueno, Katy, qué bueno saberlo. Bueno, Marco, vamos en este momento contigo. Claro que sí, vamos a comerciales en esta ocasión. Entren con Anet y Alexis que lo están esperando en el dual y ya ambos equipos tienen una victoria. Los rojos tienen 100 puntos, los amarillos tienen 200 y falta la competencia definitiva que define el día. Y recordemos que el equipo que pierde nomina a uno de sus hombres, además de un reto sumamente interesante que ustedes no se pueden perder, así que no se vayan.